Cuando la luna se pone re grandota Como una pelotota y alumbra el callecón Se oye el mollido de un triste gato viudo Y su lomo peludo se risa con horror Pero no falta quien le hace un zapatazo Y salga hecho balazo a quitarle el ochillón En el arego del místico tejado Mi gato se ha quejado cantando esta canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme el ochillón Antes sacaba del mandado Me daban pa' mi lado mi cine y mi cupón Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado que un hielo de caibón Con esta triste y maulida serenata La noche es una lata, no duerme el pelotón Sale una vieja con crema y cueca y bata Y le pidió a la gata que tuviera compasión Pero la indina se hace la rimolona Pues dice la patrona que ya no déjalón Y el pobre gato está pagando el pato Allá va otro zapato, allá va otra canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme el ochillón Antes sacaba del mandado Me daban pa' mi lado mi cine y mi cupón Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado que un hielo de caibón Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme el ochillón Antes sacaba del mandado Me daban pa' mi lado mi cine y mi cupón Ahora con lo que me ha pasado Me tienen más enfriado que un hielo de caibón